El tener un envejecimiento exitoso dependerá de los cuidados de salud que en forma integral se realice a lo largo de las diferentes etapas de la vida. No basta con hacer ejercicio o dietas si no se conjuga con una adecuada estimulación mental y socialización. Una de las situaciones que también necesitan ustedes entender y la mayor parte de la población es que el manejo de la salud es integral. ¿Esto qué significa? Que no porque hago ejercicio significa que hago las cosas bien. ¿Por qué? Porque necesito hacer ejercicio, pero también necesito comer bien, necesito hidratarme, necesito estimular mi cerebro, necesito socializar. Entender asimismo que envejecer no es una enfermedad o un padecimiento, sino una condición propia de la vida en la que las funciones del cuerpo van cambiando, afirmó Ángel Piña-Yan, médico geriatra y especialista en el tema de la osteoporosis. El presidente de la Sociedad Científica de Geriatría y Longevidad, quien ofreció este martes una conferencia en donde habló sobre una longevidad exitosa, puntualizó que los padecimientos en el sistema músculo-esquelético pueden ser muchos los factores que los provoquen, así como también pueden ser múltiples las acciones que permitan su cuidado a un mediano y largo plazo. No, el estado de salud no es porque hago ejercicio o porque hago una cosa bien. El estado de salud es porque trato de manejar la mayor parte de los factores de forma adecuada y dejar uno o dos que tal vez no tengan control, como es el estrés, porque todos llevamos un estrés de pronto muy intenso y que, pero por lo menos tener uno o dos factores negativos contra ocho, diez o quince positivos. Se tiene que ver la relación entre masa muscular y el sistema óseo, los efectos de una adecuada alimentación, los daños que una inadecuada ingestión de vitaminas pueden causar e incluso la salud mental. Todo ello tiene vínculos con los huesos y músculos, explicó el geriatra y especialista en alimentación geriátrica. A lo largo de la charla ofrecida como parte de la campaña Anciano Tom 2021, el especialista hizo énfasis que el estado en que se llegue a la vejez es directamente proporcional a los cuidados y forma de vida que se haya llevado en los años anteriores. Debemos de buscar la necesidad de establecer programas preventivos para disminuir y retardar estas enfermedades en la población. De pronto nos hablan mucho del ejercicio, nos hablan de la alimentación, pero no me lo digan ustedes, analícenlo, quién realmente lo lleva a cabo. Es de un porcentaje del 100% de la población cuántas personas se cuidan, cuántas personas llevan a cabo las medidas que nos mencionan. Habló también de las concepciones erróneas que se tienen en cuanto a la tensión de la osteoporosis, sin considerar la relación que tiene con la masa muscular. Con la correcta alimentación y el ejercicio, no se atiende solamente dándole calcio a la paciente o al paciente, enfatizó Piña Jan. En su exposición destacó también el papel del sistema muscular en el cuerpo humano, ya que dijo, sirve para mucho más que para poder realizar movimientos, por lo que la cantidad y la calidad de la masa muscular son factores que deben ponderarse en el cuidado de la salud. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García.